Alá, lo que le da, Señor le ama. Precioso el Señor. No hay nadie más inteligente aquí abajo en la tierra que los que están convertidos de todo corazón al Señor. ¿Por qué es usted inteligente? Porque está agajado a lo eterno. Aquí es fácil para la humanidad, ¿verdad? Agarrar las cosas temporales, eso cualquiera lo tiene. Pero agarrar lo eterno no es tan fácil. Y la mayor parte de la gente piensa en lo temporal. Y cosas temporales que tienen su importancia. Piensan en estudiar, eso tiene su importancia. Damos gloria a Dios por eso. Piensan en el trabajo, eso tiene mucha importancia porque la Biblia dice que el que no trabaje no coma. Ayune, alá, lo que el Señor le ama. Sea bendito el Señor. Y cuántas cosas otras temporales, ¿verdad? Que tienen también su importancia. Pero todo eso pasa. Todo eso pasa. Pero hay que agarrar lo eterno, lo que va a permanecer para siempre. Y entre tantas cosas que hay en la tierra, solamente hay una eterna. Una. La salvación del alma. Alá, lo que se puede. Es decir, que los de ustedes que tienen salvación del alma, ¿cuántos tienen salvación del alma ahora mismo? Ante la mano alta y diga, yo tengo eso. El que lo tiene, lo sabe, hermano. Porque el Espíritu Santo es el que da testimonio. Y el Espíritu Santo no miente, el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios. Y los hijos son los que son salvos. Y los que vamos a heredar al reino y a los cielos. Alá, lo que él vive. El que tiene eso, no lo suelte por nada. ¿Cuántos creyentes yo conozco? Meses y meses y años convertidos. Por eso se fueron atrás. ¿Y qué es eso, hermano? Hay alguno inteligente, dice la Biblia, busque a Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Así que no somos ningún muñequito eso que camina por ahí. Pensando en cuantas cosas, no. Somos los herederos del reino de los cielos. Tanto levanta la mano y da glacia a Dios por eso. Hay muchos aquí que están en esa posición y en esa bendición. Y eso es lo único eterno. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Quiere decir que nos creó inteligentes. Porque Dios es inteligente, hermano. ¿Quién hay más inteligente que Dios? Bruto es el diablo que se rebeló contra Dios. Es bruto, hermano, porque el que se rebela contra Dios es bruto porque qué oportunidad tiene nadie contra Dios si Dios es todopoderoso. Alábalo si puede. Pero el inteligente busca a Dios. Agarra al que tiene lo eterno. Salvación. Todo el que tiene salvación del alma, usted tiene lo eterno. Si se muere ahora mismo, se fue al cielo. Si dura todavía 25, 30 años más, mantenga esa salvación. Si se muere, ganancia. Alábalo si puede. El que tiene salvación se muere, mire, y sale del cuerpo. Y ángeles del cielo se los llevan derechito a la presencia de Jesucristo allá arriba. Miren qué clase de ganancia. ¿Cuántos tienen eso? ¿Sabe que es un amén aunque vuela la sombrilla? Amén. Gloria a Dios. Sea bendito al Señor. Eso es lo único grande. Ahora, el que no tiene salvación, se muere, sale del cuerpo, y Satanás se lo lleva. Qué silencio. Ahora sí que se le fue el gozo. ¿Por qué decimos eso? Porque lo dice la Biblia. La Biblia dice, todo el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Eso suena feísimo, pero es palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede esconder, suene lindo o suene feo. La palabra de Dios es vida. Pobre de Dios para salvación. Alabados a su nombre. Jesús en una ocasión dijo, mi palabra es un pan. Mire que pan ese más rico. Mi palabra es un pan que vino, vino del cielo a dar vida a este mundo. Nadie más tiene vida, ni puede tener vida, si no está firme en esa palabra. Alá, lo que él vive. Y como usted es inteligente, nos crearon a imagen y semejanza de Dios. Poniendo eso más literalmente preciso, Dios nos creó a imagen y semejanza de Jesucristo, su Hijo. ¿Cuánto está en esa posición ahora mismo? Ponte la mano por ahí, por el ladito, aunque se la moja, no le hacen. Ya pasó la ayuda. Alá, lo que se puede. Nos crearon a imagen y semejanza de Jesucristo. Eso es lo literal, lo preciso, porque Dios es Espíritu y a Él nadie lo ha visto. Pero Jesucristo, su Hijo, ese lo dio a conocer. Y nosotros nos crearon a imagen y semejanza de Jesús. Jesucristo tiene un cuerpo, un cuerpo de carne y hueso. Que usted lo ve, y ve un hombre, lo único que ese cuerpo es inmortal e incorruptible, ahora mismo. Está ya la diesta del Padre en ese cuerpo. Cuando la humanidad en la que Cristo vivió aquí en la tierra, aquellos cortos años que Él vivió aquí, esa humanidad la creó el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Alá, lo que Él vive. Alá, lo que Él vive. Y en esa humanidad mortal, corruptible, igualita que la que tenemos nosotros ahora, en esa humanidad vivió Cristo aquí abajo. Ese número de años cortos que Él vivió. Ahí vivió Él. Pero cuando murió en la cruz por todos nosotros, esa humanidad murió. De ahí la bajaron muerta, y la enterraron en aquel sepulcro de José de Arimatea, y allí quedó aquel cuerpo muerto. Pero al tercer día, la gloria de Dios descendió sobre aquel muerto, y desapareció ese cuerpo. Oiga eso, desapareció ese cuerpo, y desapareció todo, y creó el Cristo glorificado, alabados a Dios. El Cristo inmortal e incorruptible, que está ahí este del Padre ahora. Y en ese cuerpo, Él salió del sepulcro, y se le presentó a los discípulos. Lo vieron, lo tocaron. Es un cuerpo de carne y hueso, pero no muere, ni se desgasta. Alá, lo que se puede. Ahora, lo más lindo de todo esto es lo siguiente, que todo el que está firme en Cristo, y permanece en Cristo, va a recibir un cuerpo igualito a ese. ¿Cuándo le han ofrecido un regalo más grande que ese amigo que está aquí en esta noche? Nadie, aquí abajo le pueden ofrecerle, ofrecerle regalos a ustedes que son temporales, y dinero, a los pocos días lo gasta. Y un traje. A los pocos días ya se cansa de él y se compra otro. Alá, lo que se le da. Pero ¿quién le ofrece algo inmortal? Dios lo ofrece. Igualito a Jesucristo, su Hijo. Jesús en una ocasión lo dijo, los discípulos serán semejantes a mí, igualitos a mí. Eres el primero de una gran familia que reinará con Dios por la eternidad. Una familia eterna. Si usted es inteligente, échele mano a eso. Pero eso está en Cristo. Eso está en Cristo. Eso está en Cristo. Nadie más lo tiene. Nadie más lo puede dar. Solo Cristo lo tiene. Pero Él lo quiere dar. Se lo quiere dar a los seres humanos. Porque Él creó esa humanidad para que sean de Él para siempre. ¡Alabándose a Dios! ¡Alabándose a Dios! Bueno, ¿cuándo vamos a tener esa bendición? Fíjense bien. Si usted se muere y usted es salvo, nadie es salvo si no tiene a Cristo. Puede tener toda la religión que usted quiera y se muere, se muere perdido. El único que quitó el pecado y lo llevó sobre su propio cuerpo fue Él. El único que derramó sangre y que limpió el pecado, Él. El único que murió en una cruz por toda la humanidad pagando el precio del pecado, la paga del pecado es muerte, Él pagó el precio en la cruz. ¡Jesucristo! ¿Quiere salvación? ¡Venga Cristo! El que a Él viene, no lo echa afuera. Él por todos murió. No hace asesión de personas, no tiene favoritismo con nadie. El que le recibe, a Él se lo salva. Mire, eso es instantáneo. En cuanto usted viene a Cristo arrepentido, te perdona instantáneamente y usted pasa de la muerte a la vida. Tú, el que está aquí, que está en pecado, hay una sentencia de muerte sobre usted ahora mismo. Pero cuando usted acepta a Cristo, esa muerte es transformada en vida. Pasa de la muerte a la vida. Pero la vida dice algo más. En cuanto usted acepta a Cristo, dice, pasa de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo Jesús. Dice que eso, que eso luce lindo, pero es feísimo. Quiere decir que todo el que está en pecado, Satanás tiene derecho sobre usted, legal. La paga del pecado es muerte. Todo el que comete pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Usted se muere en pecado, Satanás se lo lleva. ¿Para dónde usted lleva? Para Jiba no te puede llevar porque no tiene ningún... Para Jiba no tiene nada. Pero te lleva para abajo. Por eso que la Biblia dice que en la muerte unos ascienden, los de Cristo ángeles se los llevan para arriba y otros lo ascienden. Los que mueran en pecado, ángeles de Satanás se los llevan para abajo. Ahí se van al infierno. Mal lugar para pasar una estadía larga esa. Usted de ahí está muy calientito siempre. Sonríe si puede. Pero el que se pierda es porque usted quiso eso. Usted escogió eso porque Dios no quiere que nadie se herezca sino que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Dios no creó al hombre para que se muriera ni se perdiera. Dios creó al hombre para que sea de él, de él, propiedad privada de él por la eternidad. Pero esa bendición está en Cristo Jesús. Alabro si puede. ¿Cuántos levantan la mano y alaban a Dios? Bueno, si quiera ceja el paraguas si es lo que la lluvia pasó, alábalo que el Señor le ama. ¡Alábalo si puede! Precioso el Señor Jesús. Es más, me tengo que decirle una cosita. Si esa llovinita que cayó tocó a muchos ahí que no tenían paraguas. Mire, cuando estamos en un lugar predicando la palabra hasta la llovinita si cae es bendita. Lo que puede ser es que si lo toca la llovinita se sana y está enfermo. Alabro si puede. Bendito sea Dios. Dios nos creó a imagen y semejanza de él a nosotros. ¿Será eso cierto? Sí, es cierto. Nos creó a imagen y semejanza de Jesucristo. Jesucristo tiene un cuerpo visible. con una humanidad como esta. Eso está igualito. Pero dentro de Jesucristo hay un espíritu. Cuando él echaba fuera a los demonios lo dijo. No soy yo el que hace la obra sino el espíritu que mora en mí. y usted y yo somos eso un espíritu. Usted no es eso que yo veo es el cuerpo donde usted vive pero usted es un espíritu que está ahí dentro y ese espíritu es inteligente y ese espíritu puede tener comunión con Dios y hablar con Dios alabados a su nombre y ese espíritu es eterno eterno para condenación o salvación. Usted es el que va a escoger pero ligado a ese espíritu hay un alma y esa es la persona interior Pablo hablaba muy frecuentemente de esa persona interior un espíritu y un alma el alma es el asiento de las emociones y los anhelos del hombre. Por eso que usted oye a David que decía mi alma tiene sed de Dios un hombre que amaba a Dios sus emociones eran espirituales y todo el que está aquí que se convirtió a Cristo sus emociones tienen que ser espirituales porque sus emociones son más bendición de Dios más lleno del Espíritu Santo que se salven las almas que se salven los enfermos son anhelos espirituales y emociones espirituales tienen que ser también señor que yo danza en el Espíritu eso es una emoción hay gente que me dice ah eso es una emoción seguro que es una emoción pero es una emoción espiritual al lado de lo que él vive y no está movida por la cara está movido por el Espíritu Santo ahora la persona que no se ha convertido sus emociones no pueden ser espirituales lo único que piensa es en fiesta al lado de lo que el Señor le ama y en todas las cosas que le agradan a la carne pero en cuanto usted acepta a Cristo usted cambia cambia el sentir de la carne al sentir del Espíritu de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo Jesús alábalo si puede por eso que cuando aceptamos a Cristo hermano todo cambia todo cambia y aquellos gustos carnales de antes se desaparecen y usted siente como sienten los del cielo alabados a Dios porque el que acepta a Cristo ya no es ciudadano de la tierra cambió de ciudadanía ahora es ciudadano del reino eterno ¿cuántos de los que están aquí tienen a Cristo? pues mire señale para aquí porque usted está señalándose a su patria señalándose a su patria somos de arriba a los apóstoles el Señor se lo dijo en una ocasión le dijo ustedes están en el mundo pero no son de este mundo somos ciudadanos del reino de los cielos nuestra herencia está arriba alabro si puede puede tener herencias abajo de dinerito por eso es temporal pero la herencia eterna es arriba gloria a Dios y es lindo hermano entender esto pero más lindo es saber que todo está cumplido y que en cualquier momento nos vamos para nuestra patria más lindo todavía puede ser ahora mismo ay si fuera ahora mismo palabra que se le damos puede ser ahora mismo porque todo está cumplido y la Biblia dice que cuando viéramos todas esas cosas que el Señor dejó como señales de su venida dijo sabed sabed que estoy cerca a las puertas que está a punto de venir a buscarla sea bendito el Señor y que entonces el pueblo que tiene a Cristo desaparecerá de esta tierra si suena la trompeta ahora ¿cuántos se van? ¿cuánta gente debe levantar la mano y decirse al Señor yo me voy yo soy uno de los que me voy yo use la boca para confesar su victoria porque con la boca hablamos para salud yo soy uno de los que me voy estoy seguro que me voy bueno si usted es de los que siente río agua viva ¿está seguro que se va? alábralo si puede porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de que somos hijos de Dios el que da testimonio de que usted es iglesia del Señor ese es el Espíritu Santo nadie va y cuando usted acepta a Cristo el Señor no falla en llenarlo del Espíritu Santo porque Él vino a eso a bautizar en Espíritu Santo y en fuego y te llena del Espíritu Santo y tú vas a sentir esos ríos de agua viva que el mismo Cristo dijo ríos de agua viva correrán por su interior hablaba del Espíritu que recibirían los que creyesen en Él es el que da testimonio de que somos hijos de que somos salvos de que estamos escritos en el libro de la vida allá arriba ¿cuántos están escritos en el libro allá arriba? en los libritos de abajo está escrito medio mundo pero eso lo tiene cualquiera por su inteligencia por su trabajo por cuantas otras cosas que tienen cierto valor pero escritos arriba hay que tener a Cristo en el corazón para estar escrito arriba por eso que esta noche es tan importante porque aquí hay muchas vidas que no son salvas muchas vidas que no han aceptado a Cristo muchas vidas que fueron de Cristo pero se apartaron o se fueron atrás pero en esta noche te trajo el Señor a salvarte en esta noche te trajo el Señor para darte vida te trajo el Señor para que tú seas propiedad privada de Él alabados a Dios para que en el día que se acerca ese día glorioso que viene tú desaparezcas de esta tierra y te establezcas arriba en el reino de nuestro Padre precioso el nombre de Jesucristo ¿cuántos sienten gozo del Señor? no se le vaya el gozo que estamos empezando alábalo que si ya le aman ahora fíjense que aquí gloria a Dios en Joel capítulo 2 verso 2 capítulo 2 verso 12 convertíos a mí de todo vuestro corazón para tener eso hay que convertirse de todo corazón a Dios es el reto de todos los seres humanos y fíjense fíjense amigo querido usted se convierte en esta noche de todo corazón a Dios y usted le hace el regalo a su familia más grande que jamás le ha hecho en su vida ¿por qué es eso? porque cuando usted acepta a Cristo de corazón tiene una promesa de serás salvo tú y tu casa y en forma más específica aún dice la Biblia y yo salvaré tus hijos aún hasta la cuarta generación ¿cuántos tienen eso ya? el que está en Cristo tiene eso y una vez me dijo hermano hermano yo tengo esa promesa pero toda mi gente está perdida yo dije pero tú y qué hizo y tú no crees lo que dice la Biblia yo creo pero parece difícil se prende al diablo usted puede tener toda la familia perdida usted acepta a Cristo automáticamente tiene esa promesa será salvo tú y tu casa lo que usted tiene es que consagrarse a Dios buscar a Dios de corazón llenarse del Espíritu Santo y clamar por esa gente que se los va a salvar uno a uno como le hemos visto los que hace tiempo que le servimos al Señor yo me convertí no había nadie convertido en casa y ella era más idólatra que ver el cebu al lado de lo que el Señor le ama todo el mundo perdido en pocos días estaba todo el mundo convertido ¿cuántos levantan la mano y alaban a Dios? es que es la promesa pero usted tiene que consagrarse a Dios hay gente que dice ah que Dios me salve la familia y ellos están a media tienen que salvarte a ti primero mijo al lado de lo que recibe la alma cuando usted se convierte con toda su alma y con todo su espíritu lo que está aquí convertíos a mí con todo vuestro corazón cuando usted hace eso y empieza a orar por sus seres queridos va a ver como se lo empieza a salvar uno a uno usted los visita y usted le habla de Cristo y ora por ellos y los trata con mucho amor porque hay gente que se convierten y se creen que ahora son más grandes que nadie se prende al diablo y van a hasta los familiares perdidos son hostusas al lado de lo que se le ama no hermano entonces cuando tiene tratado con más amor y con usted se convierte para que ellos vean caro usted no es el de antes caro usted es alguien que es de arriba y el que es de arriba está lleno del amor de Dios y si no tiene el amor de Dios no ha visto a Dios ni lo ha conocido al amados a Dios se va a la familia con ese amor ese cariño y los abraza y los besa Cristo te ama estoy orando por ti te va a salvar a ti también no te deja uno perdido jamás el silencio ¿qué le pasó? sonríase que el Señor le ama hay poder Jesucristo ahora fíjese bien en un punto clave en esta parte tan linda de convertidos a mí con todo vuestro corazón ahora ¿cómo se consigue eso? ahí lo dice dice con ayuno con lloro y lamento el silencio parece que es un ciclo al lado lo que él vive fíjese que cuando dice ayuno lloro y lamento ¿quién dice que usted está buscando a Dios con todo el corazón? lloro ¿quién dice que usted ora con lágrimas? y el Espíritu Santo le da esa bendición a usted lamento ¿quién dice que usted ora con gemido? los gemidos mueven a Dios mire hacer posible que esa familia se convierta esas lágrimas mueven a Dios a cualquier milagro y estaba hablando del milagro espiritual primero lo ríe ¿se puede? quiere decir cuando usted busca a Dios de todo corazón su vida es una vida de oración con lágrimas con gemido y en ayuno y no le queda un familiar que no se le convierte al lado lo que él vive ahora fíjese que eso es una promesa que está en el Antiguo Testamento porque el profeta Joel habló eso para el pueblo de Israel Antiguo Testamento pero eso ahora ahora que estamos en el Nuevo Testamento tiene una añadidura hermosa porque ya no estamos bajo la ley estamos bajo la gracia ahora y bajo la gracia hay algo que Dios lo prometió y que el apóstol Pablo dijo que era una señal que seguirá a los creyentes que hablarían nuevas lenguas cuántos hermanos que están aquí hablan en lengua levanten las manos alto oye muchas manos no se levantaron ¿qué pasó? el doctor Pablo lo dijo y entonces explicó y dijo y el que habla en lengua ora en el Espíritu y esa es una oración poverosa en el Espíritu y habla en el Espíritu misterios con Dios dijo y se edifica a sí mismo eso durante este tiempo hermano todo creyente que aceptó a Cristo inmediatamente clama que Dios lo bautice con el Espíritu Santo porque Jesucristo vino a bautizar en Espíritu Santo y en fuego y su gente no es un pueblo carnal es un pueblo espiritual para ser espiritual hay que ser lleno del Espíritu Santo entonces usted se llena del Espíritu y va a su familia y le habla ya con unción de arriba no falla Dios en salvárselos todos sus hijos y los más que usted ama quiere decir que cuando usted en esta noche acepta a Cristo amigo querido porque usted lo va a aceptar no puede decir que usted se va a ir de aquí perdido como vino no va a salir de aquí salvo porque el segundo que lo acepta Él te perdona y te salva si te murieras ahí mismo acabando de aceptar ahí mismo te lleva el Señor para el cielo pero tampoco te vas a morir no te vas a quedar aquí en el tiempo corto que nos queda aquí para que esa familia tuya se salve eres testimonio que los ganes para el Señor alable si puede alabado sea Dios en la salvación del alma hermano las promesas son todo para lo eterno lo eterno será salvo tú será salvo tu casa salvaré tus hijos son promesas para lo eterno y Dios te llena de una paz y un gozo que tú no lo has sentido nunca esa es promesa del Señor mis pasos dejo dijo el Señor mis pasos doy no como el mundo la da yo la doy para quien es Jesús para los que vienen a Él y lo reciben a Él se llena el negocio de paz cuánta gente viene a veces para que uno le ore ay hermano que yo no tengo paz yo digo mientras no tenga Cristo no vas a tener paz tampoco porque la paz viene del Señor Jesucristo eso no lo tiene nadie más que el Señor y en cuanto usted convierte uno no siente esa bendición tan hermosa y esa paz y hay pruebas y hay luchas y esa paz ahí y hay persecuciones y hay cuantas cosas y uno contento y uno feliz y uno sintiendo gozo y uno sintiendo alegría alabados a Dios ¿por qué? porque eso está por dentro antes estaba por fuera al lado lo que se le ama por su era funciona cuando pasan ciertas cositas que se alegran a uno uno se siente alegre y después se acabó eso en dos o tres dos o tres horas pero ahora no ahora se mete dentro de usted amigo entiéndalo claro Dios lo trajo aquí a salvarlo Dios le ama a usted amigo como nadie le ha amado jamás ni papá ni mamá ni nadie le ama como Cristo le ama porque Cristo murió por usted en una cruz que fue una muerte de maldición pagó el precio para que usted no se perdiera sino que se salvara por eso se trajo aquí en esta noche para que usted salga de aquí salvo salga de aquí abrazado con ese Cristo y salga de aquí con la alegría de que también te va a salvar la gente que tú amas alabamos a Dios esta es la noche de su victoria aprovéchela mañana podría ser salvo usted sale de aquí en esta noche salvo mire en dos o tres días va a haber las bendiciones grandes de Dios y se va a acordar mire que en aquella noche que hacía frío y me di mi mojadito también y pasé de muerte a vida bajo aquella mojadita alabó lo que el Señor le ama sea bendito el Señor Jesucristo ay pobre Jesús ahora el que acepta a Cristo se convierte de todo corazón alabó lo que el Señor le ama y eso naturalmente lo consigue a toda profundidad cuando usted comienza a vivir esa vida donde usted ora diariamente para que Dios haga esa obra cristiano ora diariamente alabó lo que se puede y el cristiano que ya se convirtió y tiene a Cristo hay un consejito que yo le quiero dar sencillito no es ningún sacrificio y es que usted haga lo que Cristo hizo porque Cristo dijo los discípulos serán semejantes a mí y cómo era el Señor lo primero que habla la Biblia pero hermoso del Señor era que cuando era muy de noche estaba arriba en el monte orando le fue el gozo que le pasó los discípulos serán semejantes a mí por eso los discípulos del Señor hicieron lo mismo hablo habla de su vida y dice que mi vida era una vida de oración dice de ayuno de actividades espirituales gloria a Dios ¿por qué? porque esa fue la vida de Jesucristo sea bendito Señor y todos los discípulos fueron gente espiritual gente que buscaba a Dios gente que oraba y nosotros ¿cuántos son discípulos de Cristo que están aquí? levante la mano alabó lo si puede hay una organización que se llama discípulos de Cristo bueno es un nombre lindo ¿verdad? pero todos los que estamos firmes en Cristo somos discípulos de Cristo también sea bendito el Señor esta noche de victoria no se va a olvidar usted jamás de esta noche si usted en esta noche viene a Cristo porque en cuanto lo acepta pasó de muerte a vida pasó de las tinieblas a la luz y pasó de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo Jesús mira la triple bendición que viene de las tinieblas a la luz quiere decir que todo el que está en pecado anda en tiniebla silencio no dijo a mí alabó lo que se le ama todo el que está en pecado está muerto espiritualmente ¿qué implica eso? que si usted se muere físicamente sale del cuerpo y se va a la condenación alabó lo que él vive pero ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús alabó lo si puede oígalo otra vez porque es lindo ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús esta es la noche de su victoria este es el momento de Dios para salvación este es el momento de Dios para pasar de muerte a vida de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo Jesús mire que cambio de dueño lindo eso cambia de dueño cuando acepta Cristo hay gente que se enoje no se enoje la verdad de la Biblia hay que hablarla pero cuando usted acepta a Cristo mire para atrás y dígale diablito te me escapé tengo otro dueño ahora mira a ver si puedes conmigo ahora el Señor a sus creyentes le da autoridad total sobre Satanás autoridad total sobre el diablo poder para echar fuera demonios nos llena del Espíritu Santo y lleno del Espíritu usted le ordena al diablo que se vaya y se tiene que ir alabados a Dios ahora mientras usted no tiene a Cristo es al revés Satanás tiene autoridad total sobre nosotros y si te muere te lleva pero cuando usted viene a Cristo si te muere ángeles te llevan para arriba para nuestra patria alabe lo que el Señor le ama esta noche de victoria no se me vaya el de aquí sin Cristo por nada que Dios lo trajo a salvarlo Dios lo trajo a salvarlo y usted es inteligente usted es inteligente creado a imagen y semejanza de Dios tiene que aprovechar su inteligencia para agarrar lo eterno y lo eterno está en Jesucristo nadie más lo tiene lo tiene nadie más lo tiene sorríese que el Señor le ama ahora en el Evangelio según San Mateo que tienen su Biblia ábralo Mateo capítulo 9 precioso el Señor es difícil bregar con estos artefatos gracias Jesús Mateo capítulo 9 gloria a Dios precioso el nombre del Señor mi alma te alaba alaba lo que Él vive Él vive en la alabanza alabe cuando no está en el culto en su casa cada rato sáquese su aleluya aleluya gloria a Dios te amo Jesús te quiero Jesús esa es la vida del creyente hermano y cada día uno está más cerca de Él Mateo capítulo 9 verso 14 en adelante dice que la Biblia dice mucha gracia hermano me lo bendiga Mateo 9 14 dice entonces vinieron a Él los discípulos de Juan discípulos de Juan el Bautista dice que Juan el Bautista fue un hombre que Dios lo llamó a preparar el camino del Señor pero oiga esto con cuidado porque tiene una importancia muy grande y cuando Juan bautizando en el Jordán a la gente era un bautismo de arrepentimiento para prepararlo para que conocieran al Cristo que venía vio de pronto a Jesucristo que venía hacia su bautismo Juan nunca lo había visto sin embargo cuando lo vio gritó a toda boca ese es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo y lo señaló y cómo lo conoció pues Él mismo lo explicó Él dijo el que me llamó a predicar en el desierto me dijo que aquel sobre quien viene al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre Él ese es el que bautiza en Espíritu Santo y Fuego y Juan lo vio en la palomita que descendió sobre Jesús y seguido lo dijo a la gente ese es el Cordero de Dios ese es el que quita el pecado del mundo oiga eso con cuidado y Jesús vino a su bautismo y Juan no lo quería bautizar no, ¿será que me bautice tú a mí? porque sabía que ese era el Cristo el Hijo de Dios Jesús le dijo no, conviene que guardemos toda justicia y Juan lo bautizó en la sangre así que Jesús como hombre en aquel cuerpo humano vivió guardando la palabra en todo sentido lo bautizaron en las aguas al lado que Él vive pero ahora aquí donde estamos ahora en este pasaje aquí de Mateo capítulo 9 dice verso 14 que los discípulos de Juan el Bautista vinieron y le dijeron porque es que nosotros y los fariseos los fariseos eran los religiosos más grandes que había en esa época pero eran más malos que que Belseú al lado que el Señor le ama no basta con tener religión hay que vivir hay que vivir la palabra porque nosotros y los fariseos que ayunan muchas veces tus discípulos no ayudan dos años tres años y medio estuvieron los discípulos caminando con Jesús no ayudaron nunca al lado si puede pero Jesús lo explicó lo explicó le dijo acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos fíjense como clasificó el ayuno como un luto que es un luto una situación donde hay tristeza porque alguien se murió y cuando usted tiene a Cristo y saca un día para ayunar ¿por qué es que usted ayuna? por esa gente que está perdida y usted siente tristeza porque están perdidos y ese ayuno que usted está siendo como un luto algo que ante los ojos de Dios llega agradable porque usted lo hace con tristeza para que Dios use ese ayuno para romper las trabas del diablo y que esa gente se salve pero es un luto el Señor lo dijo un luto algo que se muestra porque sentimos tristeza porque está perdida un montón de humanidad que nos rodea quiere decir que el ayuno no es como yo veo muchos hermanitos que el ayuno es por sus problemas ay estoy ayunando porque tengo un problema yo dije hermano no entregle el trapo de problemas ese a Jesucristo al lado de lo que el Señor le ama que se lo va a resolver ayune por los vecinos suyos que están perdidos y ore y ayune por tantas afectonas de sus familiares que están perdidos porque usted Dios se los salve no pierde el tiempo en esa forma así yo en una época el Señor mete un regaño al lado lo que se le ama por eso que el ayuno hermano es tan agradable a Dios porque usted lo está haciendo no por usted sino por su prójimo está mostrando que usted ama más al prójimo que a su propia vida y muchos se van a salvar y Dios le va a recompensar a usted en grande se ha glorificado el nombre de Dios ahora en el verso 15 Jesús dijo acaso pueden los que están de boda fíjense como la estadía de él aquí abajo y los discípulos al lado de él todo el tiempo era como un novio con su novia la novia era los discípulos y el novio era Jesucristo eso no ha cambiado todos los que estamos aquí ahora que amamos más a Cristo que en nuestras vidas somos ahora mismo la novia del Señor y el novio es él el novio más lindo que jamás ha existido lo tenemos nosotros al lado lo que se le ama pero cuando volvemos al cielo en ese rapto que se acerca y lleguemos allá arriba allá arriba va a haber una boda entonces ya no seremos más novia seremos esposa de Jesús para siempre ¿cuántos quieren eso? ante la madre dígale yo quiero eso esa es la bendición más hermosa y entonces como esposa ya quedaremos como injertados a él que no nos separaremos jamás de él eso que es tan importante ese rapto que viene porque cuando suene esa trompeta la isla dice que los que estemos firmes en Cristo seremos arrebatados en nubes hacia el aire al encuentro del Señor ¿cuántos se van en ese rapto? le pregunten eso mire si tiene tres manos levante las tres yo soy de los que me voy yo, yo, yo me voy establezca establezca el entusiasmo que usted tiene las cosas de Dios son fervientes hermano no son para gente muerta ni gente tibia tampoco sea bendito Señor dale a la señal el propio Señor descenderá del cielo nosotros vamos subiendo de abajo para arriba y él viene de arriba para abajo y nos va a recibir arriba en el aire y nosotros arrebatados en nube volaremos a su presencia y cuando nos encontremos allá arriba con él de ahí seguimos para el reino de Dios morría si puede bendito sea el Señor pero esa gente que se va en el rapto hermano jamás jamás nos separaremos del Señor seremos la esposa de él la esposa y así como el matrimonio aquí abajo pues es algo que Dios lo hace verdad para que el esposo esté ahí siempre con su esposa y si él sale aquí o allá pues la esposa sale también con él y están bien juntos bien unidos eso es un tipo del matrimonio espiritual que tenemos nosotros con Jesucristo que donde quiera él está estamos nosotros y él lo dijo lo dijo habló del rapto serán arrebatados en nubes hacia el aire al encuentro del Señor dijo y así estarán para siempre con el Señor no nos separaremos nunca como usted ve en la Biblia la batalla Armagedón eso viene eso no hay que lo impida después del rapto eso viene y cuando Jesús desciende a esa batalla dice que su pueblo viene con él no nos separaremos jamás donde quiera él vaya estaremos nosotros eso es tan importante que usted esté preparadito para el rapto pero cuando usted suene la trompeta se vaya ahí ahí usted va a asegurar esa bendición tan enorme tan gloriosa que donde quiera el Señor vaya usted estará ahí alabro se puede y suena la trompeta ahora ¿cuántos se van? alabro que él vive algunos no dijeron ni amén sea bendito al Señor el Señor Jesucristo precioso el nombre de Dios estamos en Mateo capítulo 9 con riesgo si puede mi alma te alaba Jesús precioso el nombre de Jesús pasa que el viento cuando venga a buscar Mateo 9 está en otro lado precioso el Señor Jesucristo mi alma te glorifica Señor bueno lo agarré de nuevo Jesús dijo ¿pueden acaso los que están de boda tener luto? entre tanto que el esposo está con ellos vienen días cuando el esposo será quitado y entonces ayunarán fíjense fíjense lo que están aquí ¿cuándo fue el Señor quitado? bueno usted ve en Hechos capítulo 1 verso 8 cuando Jesús le habló las últimas instrucciones a los discípulos y le dijo recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos y que le prometió que los iba a llenar del Espíritu para que fueran testigos de él y él mismo sus pies se levantaron y se fue y una nube se lo llevó los discípulos miraban para arriba mientras él se alejaba pero cuando él desapareció ellos se fueron al aposento alto y ahí se quedaron esperando lo que él le dijo recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo entonces me seréis testigos fíjense que no los permitió ni ser testigos hasta que no los llenara del Espíritu Santo alabro si puede bueno si para ser testigos hay que ser llenos del Espíritu como será para ser pastón o ser evangelista o ser un maestro de la palabra alabro que se va a le dama mucho más todavía para ser apóstol o ser profeta son los cinco ministerios hay que ser llenos del Espíritu y él se fue y ellos en el aposento alto clamando en Pentecostés ve usted cuando desciende el poder y habían 120 y a los 120 los llenó ahí nació la iglesia todos llenos del Espíritu Santo no había nadie sin bautismo Espíritu Santo sonríe si puede es el reto más grande que tienen los queridos hermanos pastores que en su iglesia no haya nadie sin bautismo Espíritu Santo y si usted sabe que hay uno o dos o cinco o diez sin bautismo no termine nunca el culto hasta que no los llama al frente y le caen encima como el que mata alabe lo que el Señor le ama hasta que Dios los llena sonríe si puede y cuando le llene toda esa membresía de su iglesia del Espíritu Santo viejo y vieja alábalo si puede adultos y jóvenes todo el mundo lleno del Espíritu ministreselo a los niños que se los va a bautizar todos alábalo si puede porque estamos en los últimos días y la promesa de los últimos días es derramaré mi espíritu sobre toda carne no queda nadie que no lo bautice y cada culto en la iglesia va a ser una fiesta espiritual hermosa sea bendito el Señor Jesús son los últimos días hermanos y hombres y mujeres llenos del Espíritu volaremos cuando se den la trompeta y cristianos vacíos del Espíritu Santo le van a dar testimonio al anticristo sonríe si puede le van a predicar a ver si ese pájaro se convierte se convierte ni que le dé un bate por la cabeza mi alma te alaba Jesús nuestro reto es ser llenos del Espíritu porque la Biblia lo dice ser llenos del Espíritu y Jesús dijo cuando reciban ese Espíritu Santo entonces me serán testigos ¿cuántos de los que están aquí tienen el bautismo y el Espíritu Santo? te aguanta la mano alta no se calle hermano que usted es la lengua de Jesucristo aquí abajo es la boca de Jesús aquí abajo no se calle de testimonio el reto suyo es que no pase un día sin usted darle testimonio a alguien familiares amigos vecinos quien sea y después que le da testimonio lo invita a aceptar a Cristo y se lo lleva para su iglesia esa noche alábalo que se le ama un reto grande de todos los hermanitos de las iglesias que están aquí es que usted no vaya una noche a su iglesia sin llevarse un amigo con usted mire lo más que hay de gente perdida hay más gente perdida que hierba usted visualiza alrededor de su hogar vecinos perdidos amigos perdidos familiares perdidos lleven que sea uno todas las noches a su congregación cuando usted vaya para los cultos de su iglesia se van a convertir y usted se los ha ganado al señor son días final hermano la pobre humanidad tiene tiene una oportunidad final decisiva y nosotros somos los responsables de ayudarlo para que en el tiempo corto que queda ellos puedan escapar de la eterna y trágica perdición mi alma te alaba Jesús fue el gozo que le pasó alaba lo que él vive yo sé que hay muchos hermanos que no le han testimonio a nadie hermano lo sé pero cuando suena la trompeta le va a dar testimonio a ese pájaro que va a aparecer en esos días cuando nosotros volemos en el rapto hermano y el pueblo de Dios se vaya al cielo inmediatamente comienza la gran tribulación y aparece ese personaje siniestro el anticristo que perseguirá a los cristianos y a los que mantenga su testimonio le cortará la cabeza noticia mala esa pero hay un pueblo que no nos puede cortar la cabeza porque estamos más allá de las estrellas no nos puede alcanzar allá arriba y tampoco nos puede cortar nada porque en el rapto nosotros hicimos un cuerpo inmortal que no hay quien nos corte ni un dedo alaba lo que él vive por eso hay que agajarse de Dios este es el tiempo decisivo todo cumplido y en cualquier momento volamos alaba lo que él vive el día y la hora no lo sabe nadie pero ustedes hermanos dice la Biblia ustedes hermanos no están en tiniebla para que ese día lo sorprenda como ladrón porque ustedes son hijos de la luz hijos del día no de las noches y de las tinieblas quiere decir que el creyente sabe que en cualquier momento volamos y está agajado de Dios y esperando ese traslado tan hermoso para nuestra patria alaba lo que él vive en cualquier momento puede ocurrir todo está cumplidito sea bendito el Señor Jesucristo ay pobre Jesús ahora en esta noche oigan bien los hermanos en esta noche el Señor está aquí y por medio de la persona del Espíritu Santo se está moviendo por todo ese territorio y está tocando corazones de muchas vidas que hay ahí que no son salvas Dios no quiere que nadie salga de aquí sin salvación en esta noche por nada usted no sabe si usted está recibiendo la última oportunidad que va a recibir pero está recibiendo una oportunidad decisiva en esta noche y el Espíritu Santo se mueve y está moviéndose por todo el territorio aquí hay cientos de personas que no son salvas y el Espíritu Santo está tocándolo y está haciéndole sentir en sus corazones la necesidad de salvarse para que también se salve su familia alabados a Dios y escapen de la eterna perdición benditos a Dios el pobre Jesucristo noche de gloria de bendición eterna lo grande lo que jamás nadie nos podrá quitar salvación del alma lo quiere dar el Espíritu Santo en esta noche esta obra es del Espíritu el que toca las vidas es el Espíritu Santo es el que entra luego en ustedes y le hace sentir a usted esa salvación a toda profundidad y le da autoridad a usted y poder para que usted sea un testigo fiel de Jesucristo sea bendito Señor que sí que esta es noche de gloria no haya en esta noche un hermano pero ni uno que se quede ahí tranquilo cuando comencemos a hacer un llamado que vamos a comenzar ya mismo usted va a estar intercediendo hermano que se salve todo el que está ahí perdido y que no haya nadie que está ahí que no es salvo que se vaya ahí sin salvación no cometa un error mortal como ese nunca sabe el ser humano si es la última vez que Dios le va a llamar nunca sabe el ser humano si este es el momento sublime que Dios ha determinado para usted que usted escape de muerte a vida pase de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo Jesús esta es la noche aproveche esta oportunidad que mañana mañana podría ser tarde alabados a Dios Jesucristo toca su puerta te llaman esta noche el Señor el Señor te dice a ti a lo profundo de tu corazón ven ¿alguno tiene sed? venga Cristo y beba beba en esta noche del agua de la vida que solamente puede dártela Jesucristo hijo del Dios viviente vamos a dejar nuestros ojos inclinemos nuestras cabezas cada hermanito tenga su mente en el Señor los amigos queridos que están aquí entiendo el amigo Cristo lo trajo aquí a salvarle aprovecha esta oportunidad que es genuina del Dios del cielo Padre he predicado tu palabra tu palabra nunca torna atrás vacía solo te pido en esta noche no permitas que nadie pero ni una sola vida que está ahí perdida se vaya de aquí sin salvación salvalos salvalos Padre salvalos a todos ten misericordia de ellos ni uno solo se vaya oh Dios mío perdido en el pecado con una sentencia de condenación sobre sus cabezas salvalos en esta noche que tu nombre sea glorificado Padre para gloria tuya se ha hecho Padre la gloria es para ti y Padre reprendo todo poder del diablo que quiere impedir a tu demonio que oprime en vidas que hay ahí que no son salvas fuera de esas vidas fuera en el nombre de Jesús suelta toda la vida que está ahí perdida en el pecado suelta diablo te atamos y te echamos afuera en el nombre de Jesús me concerto con tus siervos los pastores que están aquí orando conmigo Padre me pongo de acuerdo con ellos pidiéndote salva las almas salva las almas que nadie se nos vaya sin salvación ni uno solo se nos vaya sin el perdón de su pecado y clamamos a ti clamamos a ti ay nos concertamos con todos los hermanitos que están ahí orando todos los hermanos que están ahí que están firmes en Cristo que están orando nos concertamos también con ellos clamando 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 pidiéndote Señor que salve los perdidos para gloria tuya Padre por el poder de tu palabra proclamamos esta victoria en esta noche y la gloria para ti Señor amén bendecidos a Dios ay pobre Jesucristo gloria a Dios cuando levantan la mano bien alta y adoran al Señor alábelo hermano alábelo un minutito de alabanza Él vive en la alabanza Él demanda labios que le ofrezcan sacrificio de alabanza alábelo hermano alábelo alábelo hermano alábelo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya alabamos a Dios benditos a Dios proclamamos proclamamos esta victoria Padre ay la sabayazo ay pobre Jesucristo amén estemos bien bien atentos todos los hermanos en profunda comunión y en su mente ahí clamando Señor salva las almas salva las almas que nadie se nos vaya en salvación ese es el reto gigante mientras el pueblo de Dios está en esa comunión yo quiero en esta noche ofrecer una oración para toda vida que está aquí en esta noche que quiere que el Señor le perdone y le salve que en esta noche usted salga de aquí salvo perdonado lavado con sangre redentora de Jesucristo el Salvador todos los que quieren esa oración para que Dios le perdone y le salve en esta noche yo quiero orar por ustedes en cuestión de un minutito esta oración para que Dios te perdone y te salve y comience una vida nueva una vida de victoria con tu nombre escrito allá arriba en el libro de la vida en el cielo benditos a Dios precioso en nombre de Jesús amén los que quieren esa oración para que el Señor le perdone en esta noche y comiencen una vida de victoria que será eterna yo quiero orar inmediatamente por ustedes todos los que quieren esa oración para que Dios les perdone y les salve solamente pónganse de pie allá donde ustedes están que voy a orar por ustedes inmediatamente esta oración de fe por vuestra salvación es noche de victoria aproveche la que mañana podría ser tarde si todas esas personas que se están poniendo de pie que quieren esa oración vamos a pasar aquí al frente frente a mi persona que voy a orar por ustedes inmediatamente esa oración por vuestra salvación esta es la noche más hermosa que usted jamás ha vivido en su vida bendito es el Señor bien ligerito vamos a ir pasando hacia acá todos los que quieren Dios bendiga a las personas que ya están llegando y Dios bendiga a los que vienen pasando y Dios bendiga a los que vienen por este lado a mi izquierda y a los que vienen por aquí por el frente y a los que vienen por acá por la derecha sea bendito el Señor los consejeros dejen los consejeros que ellos lleguen donde ustedes para que no se nos formen alabados sea Jesucristo diga las almas que siguen pasando no importa amigo en que parte usted esté tiene sombrilla vengase que usted sombrilla para acá no hay ningún problema con eso ah no lo que se ve le ama sombrilla no se convierte pero usted sí y usted pasa para acá queremos que usted se sienta cómodo y con su sombrillita con lo que sea pero pasa para acá amigo querido esta es la noche de tu victoria amigo este es el momento de Dios para ti no permita que nada ni nadie te saque de aquí sin salvación camino no paso hacia acá cuando llegues aquí al frente estás muy atento que alguno de los consejeros te va a tomar tu nombre todos los hermanitos que están allá estén orando ahora a favor de este grupo grande de personas que han levantado tan con las manos levantadas aquí que aceptaron a Cristo en esta noche ustedes son todos los hermanos orando y los queridos hermanos pastores los que están conmigo aquí pues están orando conmigo aquí y los que están abajo orando los pastores que la oración de ustedes es poderosa amén los que están aquí al frente mantenga la mano levantada los que están aceptando al Señor y repitan conmigo en voz bien alta la oración por vuestra salvación en voz bien alta oremos amado Dios acepto a Cristo ahora mismo como mi único salvador te acepto Jesús ahora mismo gente en mi corazón cambia mi vida ayúdame que yo permanezca firme en tu camino firme en la iglesia que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo creo en ti Jesús y soy salvo soy salvo creo en ti Jesús ahora mismo tu sangre tu sangre limpio mis pecados amén gloria a Dios cuántos dan gloria a Dios por este grupo tan lindo de alma damos la gloria al Señor aleluya ni el frío ni la llovizna ni el viento puede impedir la obra de Dios elegí el Señor en la cara al viento al frío y a la lluvia también sea bendito Señor más valvo uno mojado salvo que uno seco perdido sea bendito Señor Jesús precioso Señor Jesús Amén los que aceptaron al Señor oigan con mucho cuidado entiendan claro en el instante que usted lo aceptó de corazón inmediatamente Él te perdonó y la sangre que le derramó en la cruz limpió el más mínimo pecado usted tiene ahora salvación del alma asegúrese de retener esa salvación mantenerla hay tres cosas importantes que tienen que hacer para mantener esa salvación primero diariamente saquen un rato para orar orar es hablar con el Señor como habla con su mejor amigo sus problemas sus necesidades tu familia todas las cosas que usted quiera hablarle enfermedad lo que sea Él te va a oír y te va a ayudar pero también te va a fortalecer te va a dar una fuerza de arriba para que rechace toda tentación y no vuelva jamás atrás segundo diariamente perdón segundo inmediatamente comiencen a visitar una de las iglesias evangélicas que respalda esta campaña los pastores le van a enseñar la palabra de Dios que conozca esa palabra y los van a bautizar en las aguas como Cristo ordenó Cristo dijo el que creyera y fuere bautizado será salvo dijo el que no creyera será condenado tragedia esa terrible y si cuando está acepta Cristo escapa de la condenación ahí en la iglesia le van a enseñar la palabra lo van a bautizar en las aguas y la comunión con los hermanos le va a llenar a usted de un tremendo gozo una tremenda paz sea bendito Señor o ríos en el Señor León el que tiene salvación hermano se ría carcajada porque tiene lo más grande lo único eterno lo tiene y después usted tiene la promesa de Dios será salvo tú y tu casa esos hijos que usted ama la promesa es directa yo salvaré a tus hijos dice la Biblia aún hasta la cuarta generación hijo nieto bisnieto y tataranieto al lado se puede por lo menos nos conformamos con los hijos y los nietos porque no vamos a durar tanto como para el resto precioso el Señor quiere decir hermano que no hay momento más hermoso para el ser humano que cuando venimos a Cristo te escriben arriba tu nombre está escrito en el libro de la vida que es el libro de Jesucristo allá arriba ahí no está escrito el mundo solamente los que han aceptado a Cristo están escritos ahí ahora manténganse firmes porque la palabra dice el que perseverare hasta el fin ese será salvo hay que mantener la salvación si usted se va atrás la perdió de nuevo pero usted no es bobo al lado lo que se le da usted es inteligente bobo es el diablo que se apartó del Señor usted es inteligente agárrese del Señor bien dejadito para que se salve usted y esas seres que usted ama en el día que viene cuando el Señor levante su pueblo usted sea de los que vuelen y si el levantamiento fuera ahora mismo que puede ser porque todo está cumplido usted volaría de aquí de esta tierra y desaparecería pero si el Señor se tarda en una semana o dos semanas o un mes el tiempo es corto porque todo está cumplido usted háblele a sus amigos y familiares para que se salven que usted sea un instrumento de bendición ¿cuántos sienten alegría de haber aceptado a Cristo? levante la mano yo levanto la mano porque también siento alegría de que ustedes lo aceptaron damos la gloria a Dios no hay nada más hermoso que eso y los que le servimos al Señor hace años nunca nos olvidamos de aquel día cuando vinimos a Cristo y pasamos de muerte a vida sea bendito Señor bueno ahora vamos a hacer algo muy importante y es que vamos a orar por los enfermos los de ustedes que aceptaron a Cristo y tienen alguna dolencia o enfermedad se quedan aquí a morar por ustedes seguro que Dios les va a sanar ahora los que están sanos que no tienen ninguna enfermedad pueden retirarse se quedan cerquita por ahí para que vean bien todo lo que va a pasar la parte importante de orar por los enfermos ¿cuántos están seguros que Dios les va a sanar? levante la mano alta los que están seguros que Dios les va a sanar ahora mire en sus propias palabras dígueselo al Señor cierre los ojos y visualice al Señor parado frente a usted ahí está y dígueselo estoy seguro que me sanas ahora mismo creo que me sanas ahora mismo con la boca hablamos para salud precioso el Señor muchas gracias ay pobre Jesús ay hermano con seguridad estoy seguro que me sanas ahora mismo creo que me hable hermana hable al Señor a él a él hermano hermano no me hablen a mí no el que sana es Jesucristo hablele al médico no es al secretario el médico no es al médico el que tiene que hablarle a él a él que él entienda que su fe no está en el hombrecito este está en él ahí que está la victoria glorias a Dios precioso el Señor ay pobre Jesús amén pongan la mano sobre la parte más enferma de su cuerpo a ese de la vista ponen la mano ahí sordo ponen la mano ahí sobre la orejita la alocución mala que no habla claro pongan la mano sobre la boca es el corazón pongan la mano ahí sobre el pecho los riñones pongan la mano acá en la parte de atrás del cuerpo donde sea una hernia pongan la mano ahí lo que sea para Dios todo es posible en un segundo Dios hace cualquier milagro mire un segundo la vida lo dice así mismo en un momento en un abrir y cerrar de ojo hace el Señor un milagro usted solo crea gracias Jesús cuando comencemos a orar comiencen a hablar victoria nosotros orando y usted me sanaste estoy seguro que estoy sano gracias que me sané dándole gracias y hablando su victoria que a usted lo ha pedido no tiene que pedirlo más ahora nosotros lo vamos a pedir por usted pero mientras nosotros pedimos usted dando gracias gracias que me sanaste gracias que me sané esa confesión de fe mueva al Espíritu Santo a tocarlo lo hablamos creyendo y de entonces lo recibimos vamos a orar todos los hermanitos que están por la parte afuera orando con nosotros si no se me queda nadie sin orar hermano que la oración suya cuenta la oración suya es muy importante y cuando usted ora Dios no falla en obrar lo que esperamos que sane multitud de personas que están aquí con enfermedad vamos a orar padre mira cuantos han pasado con enfermedades y dolencias te pedimos sana a todos en tu ministerio terrenal todo el que a ti vino no lo echaste fuera nunca lo sanaste nunca nadie vino a ti que no se fuera sano toda enfermedad la sanaste no hubo enfermedad que te resistiera y tu palabra dice que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos tú no has cambiado y tú estás aquí tú lo prometiste yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida él está aquí por medio de la persona del Espíritu Santo tú estás aquí Espíritu Santo tú eres el que sana precioso Espíritu Santo tócame esos cuerpos no deja a nadie ni con un síntoma de enfermedad Espíritu Santo toca toca esos cuerpos que te sientan crea todo tejido afectado nuevo crea todo órgano afectado nuevo todo sistema del cuerpo en una u otra forma enferma créasela nueva en el nombre de Jesús para tu gloria Padre por los méritos de Jesucristo para tu gloria y por su llaga fuiste y sanado esa palabra es medicina del cielo ahí va esa palabra sobre cada cuerpo y por su llaga fuiste y sanado ahí va esa palabra sobre cada uno de estas vidas sobre cada enfermedad toda dolencia todo síntoma ahí va esa palabra contra esos síntomas y dolencias y por su llaga fuiste y sanado por cuya herida fuimos nosotros curados él mismo tomó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores esa palabra es medicina imposible que ninguna enfermedad resista esa palabra crea todo nuevo en esos cuerpos sana toda enfermedad ni una sola enfermedad puede resistir no importa la enfermedad que sea sana el cáncer reprendemos el diablo de cáncer atamos a ese demonio de cáncer lo echamos fuera de esos cuerpos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hoy las ama demonio de Sida el AIDS atamos a ese diablo y lo echamos fuera de esos cuerpos demonio de Sida te ato con cadena te echo fuera de esos cuerpos fuera de esos cuerpos fuera de esos cuerpos en el nombre de Jesús créale todo tejido afectado nuevo todo órgano nuevo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo proclamamos esa victoria la gloria para ti sana padre la artritis la artritis es incurable para la ciencia pero para ti todo es posible si si alguna persona cae postrada déjenlo quietecito ahí que está bajo el poder de Dios ahora mismo padre reprende el demonio de la artritis lo echo fuera de esos cuerpos tú me sanaste a mí de eso no me deja nadie ni una sola persona con artritis ni con un síntoma reprende ese espíritu de artritis diablo de artritis te ato fuera de esos cuerpos fuera de esos cuerpos en el nombre de Jesús suena los por tu palabra fue hecho para tu gloria por los mentes de Jesucristo gracias que lo hiciste mira los que tienen hernia reprende esas hernias las hechos fuera de esos cuerpos hernia desaparece fuera de esos cuerpos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús para gloria tuya padre lo hiciste lo creo la gloria es para ti por su llaga fuiste y sanado por el poder de esa palabra fue hecho bendecimos tu nombre gracias por tu amor mira la sinusitis reprendemos el demonio sinusitis fuera de esos cuerpos fuera de esos cuerpos en el nombre de Jesús sanos tan sanos la gloria es tuya padre bendito sea tu nombre nuestras almas te alaban toda forma de parálisis reprendemos el demonio de parálisis diablo de parálisis te llama fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús por tu palabra por tu palabra por los mentes de Jesucristo recibe liberación plena la gloria es tuya tú el que está cojo diablo cojo fuera de esos cuerpos fuera en el nombre de Jesús créale todo lo que está afectado nuevo la gloria es para ti la gloria es para ti padre que todo el que estaba cojo el que estaba paralítico ahora mismo ahora mismo para gloria tuya paralítico cojo levanta tienda en el nombre de Jesús camina en el nombre de Jesús hoy la tamaloa por tu palabra fue hecho la gloria es tuya bendecimos tu nombre no importa la enfermedad afectados del corazón crea esos corazones nuevos crea esos corazones nuevos reprendemos el espíritu de enfermedad que afecta el sistema circulatorio que afecta los corazones fuera de esos cuerpos fuera en el nombre de Jesús alaba a su huy ama a las ajayas y amaya y las amalas y las ajayas en el nombre de Jesús siento la unción de Dios sanando siento la unción de Dios sanando siento la unción de Dios sanando ahí está tocando los cuerpos ay preciosos mujeres ahí está tocando los cuerpos ahí está sanando ahí está sanando no importa la enfermedad no importa la enfermedad ahí está sanando ahí está sanando en el nombre de Jesús, ahí está sanando ahí está rompiendo el yugo satánico de la enfermedad, ahí está creando nuevo, creando nuevo todo lo que está afectado ahí está, siento esa unción, siento esa unción siento esa unción, siento esa unción que se mueve ahí, la gloria es tuya esa mala y oh basura Padre, cualquiera de tus siervos, los pastores, que tiene alguna dolencia o enfermedad, reprendo esa dolencia, reprendo esa enfermedad, sana los padres, sana, sana sana para tu gloria ay santo, crea todo tejido afectado nuevo, todo órgano afectado nuevo, tú lo prometiste Padre, tú lo prometiste servirás al Señor tu Dios yo quitaré toda enfermedad en medio de ti, sos palabra tuya recibe salud, recibe salud, creale todo nuevo la gloria es para ti, la gloria es para ti por tu palabra fue hecha, por tu palabra inmuniza a los pastores contra enfermedades Padre, inmunizalo inmunizalo, todo germen que los toque se muera, todo virus que los toque se muera la gloria es para ti, ay santo precioso la gloria es tuya, ay loma precioso maligna con tu palabra fue hecha Padre con los méritos de Jesucristo fue hecha la gloria es para ti Señor la gloria es para ti Señor, bendecimos tu nombre ay pobre Jesús, bendecimos tu nombre alabado sea Dios tú el que está seguro que Dios lo sanó levante las manos bien alto y dígaselo Señor, diga estoy seguro que me sanaste háblelo con su boca estoy seguro que estoy sano háblelo con confianza estoy seguro que me sanaste creo que me sanaste ahí ahí con énfasis estoy seguro que estoy sano dele gracia gracia que me sanaste lo creo gracia que me sanaste lo creo, creo que me sanaste te doy gracia, te doy gracia te doy gracia precioso Señor benditos a Dios poveroso Jesucristo la gloria es para ti bendecidos a Dios nuestras almas te alaban si no hayan bien los que vinieron y ofenden este es el momento importante ahora de actuar la fe está seguro que se sanó y lo ha hablado y se lo ha dicho el Señor le ha dado gracia ahora busque con cuidado lo que tenía estaba mal de la vista promesó solo y una hernia busca con la mano de la arterina que no está allá búsquela ya llegó el probante no podía doblar se doble sino que se los zapatos ahora no podía levantar todas las piernas levántelo y cuando la vayas genera una pata y la cal casco en la cabeza el diablo al lado al lado al lado río señor así ganamos el pueblo de Dios es un pueblo alegre porque tenemos la victoria desde arriba ¡ay! ¡sajámala! cada cual probando y buscando lo que tenía cuidadosamente esa es la fe que actúa seguido y el fe es una nueva teoría es algo vivo algo que actúa sobre la palabra su llaga fuiste y sanado Dios no falla prometa el Señor te promete el testimonio de lo que tú haces y por eso promete a Dios que eres un santo que sea bendito el Señor ¡ay! ¡como ver Jesús! precioso el Señor Jesús ¡amén! un minutito más para que si buscó busquen si no ha buscado busque ahora pruebe a hacer lo que no voy a hacer pruebe a hacer lo que sea gloria a Dios sea bendito el Señor precioso Jesús ¡amén! ahora ¿cuántos de los que pasaron que estaban enfermos encuentran que están sanos ahora? levanten los manos hasta los que encuentran que están sanos cada cual sabe lo que tenía es el que son eso lo pongo a buscar también un vivo es que esto es una realidad esto es una teoría amén sí fíjense las hermanas lo que están por el cerradito lo que cuentan ya están sanos así es que se viene de cargarita ya lo que está por aquí así es que se viene de cargarita aquí que yo quiero de los cortitos que hay a ver a ver a ver cortita que te diga lo que tenía que te diga que te diga Amén.